hola a todos bienvenidos nuevamente a este espacio de su escuela cifres online que les habla janet buitrago docente de la escuela hoy llevando a la práctica un principio activo conocido como mascarilla de arcilla gris es un principio activo que incorpora bentonita que es una arcilla especialmente indicada para el tratamiento de pieles grasas y acnéicas una mascarilla que lo que hace es controlar la producción de sebo ayudar a limpiar a profundidad los poros e inhibir la acción de las glándulas sebáceas para que dejen de producir tanto sebo y por ende que no se generen lesiones acnéicas en la piel entonces vamos a dar desarrollo a nuestro protocolo no sin antes recordarles que todo este contenido ustedes lo encuentran en el canal de youtube de manera que los invitamos a que se suscriban a que activen todas las notificaciones en la campanita para que ustedes puedan acceder a todo este contenido tan importante que diariamente subimos al canal voy a empezar mi protocolo con la fase de limpieza de la piel en este en esta ocasión voy a utilizar un un gel espumoso facial que es indicado para la higiene de las pieles grasas y acnéicas recuerden que este tipo de pieles no deben ser trabajadas con productos que tengan una fase oleosa en sus componentes porque pueden aumentar la producción de sebo y por ende agudizar la patología del acné entonces importante que ustedes lo tengan muy presente humedecemos nuestras manos y empezamos a estimular nuestro producto limpiador habiendo estimulado correctamente el principio activo limpiador y permitiendo que éste absorba toda la suciedad de la piel procedemos al retiro del mismo seguido a esto vamos a dar paso a la aplicación del tónico que en este caso tengo un tónico herbal que también tiene efecto astringente sobre la piel y que va a ayudar a la control de de sebo para evitar que se sigan generando oclusiones y por ende la aparición de lesiones acnéicas dejamos que él actúe sobre la piel recuerden que estas pieles no deben estar sujetas a tanto masaje para pues evitar la producción del folículo pelo sebáceo para evitar la actividad del folículo pelo sebáceo entonces lo aplicamos lo dejamos que actúe vamos a proceder a la aplicación de ácido glicólico que como ustedes ya lo han visto en otras oportunidades es un principio activo con importantes efectos en pieles grasas y acnéicas que ayuda a hacer un peeling químico que permite la remoción de esa primera capa córnea pero que a su vez este principio como tal tiene propiedades queratolíticas de manera que ayuda a despegar esa capa córnea esas células queratinizadas que se adhieren a la piel por efecto de la grasa ayuda a que haya un retiro de las mismas tiene un peso molecular bastante bajo lo que permite que él penetre a profundidad del poro y haga una limpieza exhaustiva de los mismos entonces es un principio activo que ayuda mucho en el tratamiento de este tipo de pieles acnéicas y con grasa porque pues de alguna manera evita que el acné se prolifere y también pues ayuda a reducir y a controlar otros antiesteticismos como los poros abiertos en casos ya de pilins más fuertes ayuda también en el control de arrugas y manchas en la piel de lesiones generadas como consecuencia del acné entonces es un principio activo que ustedes pueden empezar a trabajar en cabina lo importante es que ustedes empiecen a trabajar en sus pacientes porcentajes muy bajos del producto ustedes este producto para el trabajo en cabina lo encuentran en porcentajes de 10%, 20% y 30% importante que ustedes empiecen el trabajo con los porcentajes más bajos en este caso el 10% es un porcentaje que les va a permitir trabajar a ustedes con un poco más de tranquilidad y a medida que ustedes avancen en el tratamiento pues ustedes van a poder ir aumentando el porcentaje pero primero viendo que no genere ningún tipo de defecto adverso en la piel irritabilidad o algo otra cosa nosotros antes de hacer la aplicación general del producto vamos a hacer una prueba de sensibilidad a nuestro paciente vamos a aplicar el producto aquí en esta parte del ángulo mandibular y lo vamos a dejar ahí por unos minutos para ver que no haya ningún tipo de reacción alérgica en nuestro paciente si el paciente es apto para la aplicación del mismo ahí si procedemos a aplicarlo en toda la piel luego de la aplicación del producto recuerden que ustedes lo dejan actuar por un periodo de 5 minutos a 7 minutos máximo también depende mucho de la tolerancia del paciente y después de este tiempo lo tienen que neutralizar entonces es importante que ustedes tengan un producto neutralizante en sus cabinas ya que los ácidos no inhiben su acción con agua entonces es importante el producto neutralizante para que ustedes puedan inhibir la acción del ácido y que éste no siga actuando sobre la piel ya que si ustedes lo limpian y lo retiran con agua pueden permitir que el ácido siga actuando y se generen quemaduras o lesiones en la piel verificando que no hay ningún tipo de reacción alérgica en nuestro paciente vamos a proceder a la aplicación generalizada en todo el rostro del ácido glicólico importante que no apliquen muy cerca de la comisura de los labios porque es una zona bastante sensible ustedes pueden proteger esas zonas con un poquito de vaselina en mi caso pues yo no llego con el ácido hasta allá para evitar que que esa piel se sensibilice listo hemos aplicado el ácido en el rostro de la paciente lo vamos a dejar que actúe 5 minuticos y procedemos a la neutralización yo acá tengo mi producto neutralizante para inhibir la acción de este producto recuerden que el ácido glicólico como les decía hace un momento tiene propiedades keratolíticas limpia profundidad es un peeling químico que ayuda a limpiar a profundidad los poros que es muy conveniente para el tratamiento de pieles grasas y acnéicas ayuda a inhibir la producción de sebo y por ende la formación de lesiones tipo comedones y pústulas de manera que es un principio activo que ustedes pueden incorporar en sus cabinas estéticas para este tipo de pieles recuerden que todo este contenido que ustedes están viendo diariamente con nosotros lo encuentran disponible en la plataforma de CIFES online particularmente este protocolo lo encuentran en el curso de antiesteticismos cutáneos en el módulo de tratamientos para el acné allí ustedes pueden ir encontrar este y otros tratamientos similares con el cual ustedes pueden corregir este antiesteticismo cutáneo también encuentran todo este contenido en el canal de youtube de manera que los invitamos a que se suscriban a que activen todas las notificaciones en la campanita y accedan a todo este mundo de conocimiento que tenemos dispuesto para ustedes allí en el canal habiendo pasado 5 minutos desde el momento de la aplicación vamos a proceder a inhibir la acción del ácido con nuestro producto neutralizante cerramos los ojitos bueno vamos a proceder al retiro de algunas lesiones ya que el efecto del ácido también nos facilita desarrollar este procedimiento habiendo terminado nuestro proceso de extracción luego de la aplicación del ácido glicólico vamos a proceder a la aplicación de nuestra mascarilla de arcilla de bentonita que es el principio activo que nos trae hoy a este protocolo yo aquí ya tengo mi mascarilla perfectamente lista esta es una mascarilla que como les hablé en el comienzo también tiene ese efecto inhibidor de la producción de sebo ayuda a secar esas lesiones acnéicas existentes es una mascarilla de bentonita gris es el principio el principal principio activo que la integra pues está indicada para el trabajo en pieles acnéicas es sebo reguladora previene esos procesos infecciosos de la piel inhibe la acción de la bacteria causante el acné la propina impone el acné de manera que es otro de los recursos infaltables en sus cabinas estéticas para este tipo de tratamiento bueno no olviden que este contenido lo encuentran disponible en la plataforma de cifes online en el curso de antiesteticismos cutáneos en la escuela de estética facial ustedes pueden remitirse allí y allí van a encontrar este y otros protocolos para la corrección de diferentes antiesteticismos cutáneos entonces es un curso que no deben dejar de ver también lo van a encontrar disponible en nuestro canal de youtube de manera que suscríbanse activen las notificaciones para que puedan acceder a todo este contenido en el canal importante que si necesitan profundizar sobre la parte teórica los beneficios la composición el análisis financiero de este producto porque recuerden que el objetivo de llevarles a ustedes estas clases de protocolo con principios activos es para que ustedes puedan hacer de la estética un negocio muy rentable con la aplicación de estas técnicas y de estos principios activos que les van a permitir potencializar los resultados en sus tratamientos realizar procedimientos efectivos y seguros en sus pacientes entonces si ustedes quieren conocer también la rentabilidad de este producto pues nada allá van a encontrar la clase teórica del mismo la encuentran como clase de mascarilla de arcilla y pues allí ustedes van a encontrar toda la composición los beneficios la forma de aplicación el análisis financiero del producto para que ustedes se lleven una idea más amplia de lo que es este principio activo habiendo pasado los 20 minutos luego de aplicar nuestra mascarilla de arcilla procedimos al retiro de la misma terminado terminado el retiro de nuestra mascarilla de arcilla procedemos a la aplicación de nuestro producto hidratante también un producto con una base acuosa libre de grasa apto para la piel de nuestra paciente el uso de esta mascarilla se puede hacer una o dos veces por semana dependiendo la cantidad de lesiones acnéicas que se presenten en la piel y la cantidad de grasa de la misma y ahora aplicamos el protector solar de esta forma damos cierre a nuestro tratamiento no olviden activar todas las notificaciones en la campanita ingresar a la plataforma de CIFES online si ustedes quieren acceder y particularmente el día de hoy para todas las personas que se conectan tenemos una promoción especial si usted quiere entrar a formar parte de la escuela CIFES online nos dejan los comentarios yo quiero nosotros los contactamos y les otorgamos el beneficio tenemos becas tenemos descuentos importantes en nuestros planes premium y en todos nuestros cursos de manera que no dejen de comunicarse con nosotros déjenos su contacto y un asesor estar atento a darles toda la información necesaria para que ustedes entren a formar parte de la familia CIFES online con la aplicación del protector solar damos cierre al tratamiento recuerden que realizamos un protocolo en pieles grasas con mascarilla de arcilla de bentonita gris un principio activo que ayuda a inhibir la producción de sebo de la piel a controlar la formación de lesiones acnéicas ayuda también en procesos de hidratación ayuda a minimizar poros todo lo que ustedes quieran saber adicional sobre este principio activo lo pueden conocer en la clase teórica de la mascarilla de arcilla no siendo más me despido de ustedes hasta una próxima ocasión muy pendientes chao 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 teórica